El Centro Escolar Tomás Medina de la Colonia El Palmar en Santa Ana fue uno en los que se implementó el modelo de escuela inclusiva a tiempo pleno. Autoridades de esa institución valoraron lo desarrollado. Estamos ahora terminando, finalizando el año lectivo, ya que el Ministerio de Educación nos ha dado a nosotros programado que el 12 de noviembre finalizamos clases. El año aquí se ha desarrollado de la mejor forma posible. El modelo inclusivo de tiempo pleno ayudó a reducir la deserción escolar. Pese a ello, un 1% de estudiantes dejó la escuela. Tenemos una estadística de 1.547 alumnos y la deserción que hemos tenido es el 1% de los niños que se han egresado por diferentes motivos, ya que a veces por traslado de comunidades, por otro tipo de problemas sociales, que a veces los padres de familia se trasladan de vivienda. Esta semana culminan las clases en esta escuela que alberga a más de mil estudiantes. Respecto a ello, las autoridades académicas se encuentran desarrollando el plan para finalizar el año lectivo. El staff de maestros ahorita empieza ya a preparar ya toda su documentación para ver que niños van a la reposición o a una nivelación, como le llamamos, para que el niño sea promovido al grado inmediato superior. El día 25 de noviembre está programada la clausura a nivel general desde primer grado hasta octavo, donde el niño y su padre de familia vienen a recoger sus documentos y su certificado para que el niño ya sea promovido al grado inmediato. De acuerdo al cuerpo docente, el año lectivo 2013 lo catalogan como positivo, situación que les genera nuevos retos para 2014. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas, ATV Noticias.